bienvenido a mi canal yo soy José Luis cocinando con el Mister hoy vamos a hacer aquí una auténtica sopa de pescado con una buena merluza de pincho mi amigo Diego vale y bueno y los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes aquí tengo ajo tengo una cebolla dos hojas de lorén cinco tomates de pera un puñado de gambas veladas un puñado de almejas y un puñado de mejillones luego no os preocupéis porque luego en la cajita de comentarios pondré el peso aproximado más o menos de cada cosa vale y con esta lista de ingredientes vamos a poner hacer una sopa de merluza que es una sopa espectacular además es una receta muy fácil porque tiene poca elaboración os explico vamos a coger el tomate la cebolleta y los ajos freímos los ajos y la cebolleta y después lo reservamos y cogemos los tomates y los freímos también y todo eso al vaso de la batidora y le metemos zapatillas cuando ya está hecho mientras cogemos el pescado lo cortaremos rodajas que ya lo tenemos previamente limpio iremos echando por su curso vale así que ya nos ponemos manos a la obra vamos a coger y vamos a picar la melluza de pincho en rodajas generosas ya este trozo de colita lo vamos a echar entero vale perfecto y ahora ya enjogamos el tapito este y metemos la pescada aquí ya la tenemos previamente enjogada y bien costada en trozos vale así que ya te digo con la receta vamos a coger la cebolleta y la vamos a picar no hace falta picarla muy pequeña porque como la vamos a echar y la vamos a picar en la batidora pues haciéndonos trozos así tenemos suficiente vale así va perfecto ahora vamos a coger y vamos a pelar los ajos bueno encendemos el fuego aceite de oliva y entonces ahora cuando toma la temperatura le vamos a echar los ajos y le echamos también la cebolla y cebolleta para adentro y mientras vamos a picar los tomates los tomates los vamos a picar en cuatro trozos nada más en cuatro trozos así tomate de pera auténtico así ya tenemos picado el tomate y lo ponemos para echarlo en el sartén vamos a coger los mejillones los vamos a enjuagar y los vamos a meter en esta fuente ahora coger y meterlos y pegarles un golpecito de cocción al vapor bueno ya le hemos echado la cebolla al tardo y ahora le echamos el tomate derriba la cocción ahí va arreglamos un poquito el tomate tampoco hace falta que se rompa el tomate tenemos que se marque un poquito por las caras y al tardo para la batidora vamos a echar la almeja ahí va previamente enjuagada la vamos a marear bueno pues ponemos la olla con el agua la almeja ya la hemos abierto previamente y si quedan algunas ahí con lo que ha soltado todo para adentro que es el sabor ahí está lo quitamos del medio y la tapamos un poquito mientras seguimos echándole el resto de ingredientes le vamos a echar las dos hojitas de la orel para adentro vamos a echarle el agua de los mejillones con el colador y ahora con esto que quede la volvemos a echarle eso le dará sabor el limón es otro ingrediente que se le puede echar al cocer los mejillones se le escurre un poquito de limón por encima y ese limón que va a integrar ya en el jugo de los mejillones luego se le echa el arroz vale que le da muchísimo sabor y está espectacular y entonces ahora ya esto que le vamos a echar fideos, arroz pues esto va a gusto de consumidor que te gusta un poquito de arroz pues unos granillos para que tampoco se quede muy seco que las sopas son caldosas no son hormigones y los fideos lo mismo un poquito de fideos de fino de cabello de ángel y a volar a gusto de consumidor la cantidad de fideos y la cantidad de arroz le cogemos y le echamos la gamba pelada para adentro gamba pelada para adentro le echamos el refrito un poquito de agua de la olla le enjuagamos y para adentro ¿Ves? que no se quede nada limpio y movemos un poquito para enterarlo esto ya va cogiendo un poquito de color compañeros queridos amigos le echamos que no os lo he dicho unos palitos de calgrejo ¿Vale? y ya echamos también los mejillones que los tenemos preparados adentro listo y integraremos un poquito porque una receta que prácticamente la tenemos casi lista era más que dejarla un poco más que tomen el sabor de refrito y le metemos el pescado ahora vamos a echar unos fideitos finos bueno vamos a echar los fideos que esto se puede hacer también a gusto de consumidor lo que pasa es que nosotros como el pescado se lo echamos al final yo le voy a echar dos puñas de estos buenos y el poquito para el pez ¿Vale? a la hora se tiene bastante porque si seguimos si mañana se lo echamos los fideos y el pescado se romperá en lo que no queremos que se rompa el pescado lo echamos 5 minutos antes pues lo echamos ya los fideos lo he probado y como está super soso pues le voy a echar un poquito de sal y lo movemos y dejamos que lleve un poco más para probarlo vamos a ver como está de sal así que añadirle mmm para mi gusto está perfecta bueno y llega la hora de la verdad ya 5 minutos antes le echamos las rodajillas de pescado y se acabó la receta veis ahí está perfecto y ya lo hundimos un poquito tapamos la olla y a los 5 minutos terminado como veis yo siempre cuando hago estos caldos tan espectaculares me gusta echarme un básico de caldo vale vale ahí está siempre me gusta probarlo mirad que color tiene el caldo una maravilla esto es una maravilla y ahora poquito a poco nos la vemos mirad señores mirad que delicia mirad que delicia esto pues prácticamente ya está hecho pues bueno queréis amigos esta sopa aquí veis ya la tenemos prácticamente terminada vamos a sacar un platico para empatarlo y ya sabéis si os ha gustado este vídeo un dedito arriba que me ayudareis a mantener este pequeño canal y si no estáis todavía suscritos suscribiros que es actualmente gratis Maestro ¿Quieres decir algo? dale un buen like y y suscríbete para que vea más más vídeos de cocinando con el mister y si quieres hablar con él pues pon eh pon donde está la flechita y tapa la cera y dale la campanita para que vea muchos más vídeos que con él pero si quieres hablar un poco un poco con él pues dale la flechita para para que vea los comentarios que tienen y le das a un nombre y ya está adiós hasta el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!